Y aquí está, esta es la imagen del día, la medalla de oro que hoy consiguió la judoka y subcampeona olímpica, Yulia Alvear, que viajó los Juegos Bolivarianos de Santa Marta desde Tokio, donde entrena desde el año pasado con la meta de conseguir también el oro en su próxima presentación olímpica en 2020. Con su medalla, Colombia acumula 10 oros y espera confirmar el título de campeón de los bolivarianos que consiguió hace cuatro años en Trujillo. Pero de esta historia hablaremos hoy. ¡Gracias!